¡Aquí somos más que pueblo! Siempre lo hemos sido. Y por eso le damos la bienvenida a nuestro querido Ricardo Ripoll, fundador de esta plataforma, de este movimiento, que luego se convirtió en una plataforma de denuncia muy seguida, muy respetada dentro de YouTube. Y ahora va a expandir. ¿Y de qué manera? Y ellos están felices preparándolo todo para el día de mañana, donde se van a anunciar todos los detalles, pero más que nada se va a mostrar todo lo que ellos han estado trabajando. Está con nosotros Ricardo Ripoll, como decía yo anteriormente, y lo acompaña el abogado, que ya hemos visto varias veces en su programa, así como en otras plataformas, Renberto Pichardo. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y Elpiro, ¿cómo está? Está bien, está fajado allá. Ah, que se quedó montando. En el local nuevo, sí, que están la gente del Etrevo. Cuéntenos un poco de qué va esta nueva oferta que ustedes tienen, que va a cambiar, o si van a dejar la plataforma, va a ser alternativa. ¿Cómo va a cambiar todo esto? ¿Se va para radio? Vamos para radio, en la 105.7, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día. De 10 a 12. Pero el programa de nosotros de YouTube, diario, continúa igual. ¿Pero va a continuar basado en la plataforma radial o va a continuar con otro contenido? Un programa independiente. Un programa, va a ser dos programas. Dos programas. Y ahora con otros colaboradores. Sí, tenemos a Renberto. Renberto, cuéntanos, ¿cómo te lo propusieron? ¿Cuánto tiempo tenemos en esto? Ya, y digo que tenemos porque todo lo que hacen nuestros colegas y nuestros compañeros comunicadores, en este caso, activista social, hotelero, surfista, pero ya muy querido y muy además creído como comunicador, porque es una persona con mucha sensatez, que habla con mucho aplomo y directo, que es Ricardo. Y Renberto, que te han ido metiendo porque tienes una facilidad para desgranar las cosas y hablar claramente sobre todos esos términos complejos. ¿Cómo te invitaron y qué es lo que van a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar la dinámica? Bueno, mira, yo te puedo decir que a mí me llamaron, nosotros tenemos una amistad de hace ya tiempo y yo he colaborado con ellos en cuanto al desarrollo de temas que son de interés nacional, que necesitan una explicación. Pues debido a eso me invitaron a formar parte del programa, yo le dije como siempre que sí. Y la dinámica en cuanto al desarrollo, me imagino que es tan nueva para ellos como para mí, porque nosotros siempre hemos desarrollado los temas en plataformas de YouTube. Ahí las reglas las pone uno, cuando se acaba la grabación, bueno, pues se acaba, pero la radio tiene sus reglas propias y me imagino que las iremos aprendiendo sobre la marcha en realidad. La radio, la televisión y cualquier medio ya oficial que sale de YouTube. En YouTube tú no puedes demandar, en YouTube hay una serie de flexibilidades que no se permiten en los medios de comunicación. En ese sentido, el discurso de ustedes siempre ha sido incendiario. Yo decía el otro día, te decía ahorita, que yo estaba viendo a José, porque José es otra de las plataformas también muy seguidas, José Peguero, que desde la pandemia hizo el crossover hacia este tipo de información. Y ustedes parecen los viejitos de los Muppets, que se sientan en el balcón a criticar a todos los actores de todos los plays, o sea, en este caso de todos los partidos y en todas las situaciones, y lo cual es muy necesario. Pero ahora todo tiene que cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Tú que eres abogado, ¿va a cambiar algo o vamos a poder seguir escuchando al Piro decir las cosas y a Ricardo con la misma pasión? Es que yo entiendo que siempre y cuando se base en prueba, y siempre hemos presentado prueba, cuando se expone una situación basada en esa prueba, no se está cometiendo nada ilegal. Se comete un acto ilegal en la medida en que tú hagas declaraciones falsas, falaces, que no tengan ningún apoyo o sustento probatorio. Al igual que se haría en un tribunal. ¿Por qué uno no es asediado por acciones judiciales? Pues cuando uno hace una exposición y presenta en pantalla la prueba sobre la cual se basa esa exposición, pues entonces inmediatamente el posible demandante o creyente dice, no, esperando, esa gente tiene su prueba. Nosotros vamos a sacarlo del paseo judicial porque vamos a perder esa acción judicial. Y la prueba que ellos están mostrando, le está viendo el país, o sea, es una prueba que pasa a ser pública. Pero ahora cómo creer la dinámica cambia, porque son más actores trabajando en radio. ¿Quiénes son las personas que los van a acompañar a ustedes y si van a tener un guión o va a ser direccionado, va a estar abierto, con líneas abiertas, que le van a permitir interactuar? ¿Cómo es la idea? Mira, hay una figura femenina que nos va a acompañar a nosotros los dos hoy a Piro, que es Karina Sánchez-Cabra. Mi amiga también. Ahí está Karina. Claro. Es una periodista de larga edad, es investigadora, es comunicadora, es una gente que nos lleva a nosotros la milla en esta área. Pero es un programa diferente. Pero si yo les dije, el de nosotros sigue igual, el de YouTube. Y este es un programa que vamos a tener entrevistas, vamos a tener, porque por política interna, en el de nosotros, nosotros no entrevistamos políticos. Exacto. Nos limitamos de muchas cosas. ¿Vamos a entrevistar a cualquier candidato que ustedes entiendan? A cualquier candidato. De hecho, llamamos a Farideh. Farideh nos dijo que le mandáramos alguna fecha, porque ya está muy ocupada en esta época, pero sí, vamos a entrevistar. Ustedes tienen unas políticas, tenían esa política en esa plataforma, pero ahora sí. También tienen la política de no aceptar anuncios del gobierno. ¿En el radio los van a aceptar? Sí, eso lo vamos a mantener, eso fue parte del contrato. Ahora, si tú tienes un anuncio que se justifica porque el programa de radio tiene rating, porque eso nada más se justifica cuando hay rating, ¿no? Digo yo, no sé, yo no soy publicista. Pero si el programa tiene rating y no afecta la forma en que ustedes hablan, porque lo importante es que no te condiciones. Es que yo creo que nosotros no tenemos una ambición excesiva. No necesitamos esa cantidad de dinero. Y yo entiendo que con el sector privado depurado, porque no le cogemos a todo el mundo tampoco del sector privado, nosotros podemos sostener el programa y mantener nosotros. Cuesta más que YouTube. Ya cuando uno entra a la televisión o entra a las radios, es mucha la inversión. Hay que compartir también con la cadena de radio. Pero yo he visto, señores, ustedes no lo han visto, yo lo vi hoy porque él me mandó el video para ver, para que yo viera en qué condiciones estaban ellos. Eso va a ser un monstruo. Está muy bien. Tienes muchísimos estudios. Tienen incluso estudios de grabación. Lo que ustedes van a presentar mañana a la prensa, ustedes van a tener... No, mañana no lo vamos a presentar. Ah, no van a presentar eso. No, porque estamos retrasados. Mañana vamos a hacer lanzamiento. Todo va a ser desde ahí que lo van a hacer. Ahora, sí. Y vamos a hacer la inauguración formal más adelante, que desde hoy la estoy invitando formalmente. Ah, solamente mañana es el lanzamiento. El lanzamiento del programa de radio a las 6 de la tarde. Pero todo eso que ustedes han estado trabajando, que es muy bueno, producto del esfuerzo de tantos años y de la confianza que tienen los anunciantes en ustedes que les adelantaron, señores, dinero. Yo les decía, ¿de dónde salieron todos esos millones para hacer esa inversión? Todos los anunciantes que les adelantaron un año. Todo eso es un emporio comunicacional, ya lo que ustedes han creado. Bueno, no tanto como un emporio. Oye, que tienen, yo lo vi, es enorme. Sí, es grande, sí. Y tienen muchos estudios. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Hasta dónde viene? Vamos a hacer un relanzamiento del periódico digital, de la plataforma, que fue como nosotros empezamos. ¿Tú te acuerdas? Claro que sí. También me haría hacer. Le vamos allá a dar un carácter más formal. Vamos a tener periodistas en la calle y eso. Tenemos el estudio de grabación de música. Piro, ustedes saben que es músico. Tenemos gente de producción. Y tenemos la productora, que ha venido trabajando ya hace un tiempo. Sí, pero eso existía. Lo que pasa es que de una manera informal, pero nosotros hacemos mucho. Y más artesanal. Exacto, y más artesanal. Pero ahora venimos ya con todo en un sitio concentrado. Pues yo me alegro muchísimo. Ya ustedes los podrán escuchar. En La Bacana, que es de RCC Media. 105.7, de 10 a 12. De 10 a 12. ¿A partir de cuándo? Del miércoles empezamos. Este miércoles. La próxima vez quiero a ti, a El Piro, a los dos. Yo tengo muchas preguntas que hacerles a ustedes dos. Claro que sí. Pero sobre política, sobre lo que está pasando ahora, sobre lo que pasó ayer, sobre ustedes, sobre tantas cosas. En este caso era para anunciar, porque está Remberto aquí, pero yo quiero, que ya lo sabes, eso está pendiente para cuando ustedes lancen todo esto. Gracias por haber venido. Felicidades, de verdad. Y felicidades, porque de verdad que la gente confía en ustedes, la gente se ha ganado el cariño de muchísima gente y ahora ustedes van a saborear lo que es llegar realmente a todo un país. Enhorabuena, se lo merecen. Remberto, enhorabuena. Señores, hasta mañana. Dios les bendiga. Que pasen un feliz resto de la noche. Y nos vemos en una mesa muy interesante mañana sobre las edes y las facturas de luz que nos están llegando por las nubes. Vamos a analizar este tema con ellos mismos. Un beso grande. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!